Hemos sido llamadas por Alejandro Goitsch para enfrentar una de las obras más hermosas que escribió Pessoa, una de las pocas obras de teatro que escribió él, que se llama El Marinero. Ha sido todo un desafío porque realmente es un poema en prosa, una prosa poética y se escapa a todos los esquemas que uno puede haber enfrentado antes actualmente. Estamos trabajando hace dos meses y queremos presentar la obra en marzo aquí en el GAM, seguros de que van a haber muchos seguidores de Pessoa que van a venir a ver este experimento, que es un experimento en realidad. No es una obra convencional, es prosa poética. Está la gran Bélgica de acá, la gran Carmen Barro y yo y humildemente queremos mostrar una cosa distinta en el sentido de que es una obra de teatro que los va a hacer pensar, que los va a hacer emocionarse, pero que no tiene ningún atifo de frivolidad, sino que más bien tiene el peso metafísico de una persona como Pessoa que siempre se preguntó cosas. ¿Para qué está aquí? ¿Qué es cierto de vivir en este mundo? Ha sido sumergirnos en un mundo metafísico de una belleza súper especial. El montaje está apoyado por imágenes bellísimas de Fernando Guzzoni, que es un cine hasta top. Y lo estamos pasando muy bien. Gracias. Gracias.